Ahí viene llegando el tío Molina de Jujuy, especialmente, a encontrarse con Panchito Serpa en la parroquia Nuestra Señora de Luján, que queda en la calle de Pedernera 12.45. En estos momentos están bajando, sí, la comitiva de Jujuy, San Salvador de Jujuy. ¿Qué tal, Antonito, eh? Ahí está el tío. Tía. Ahí está Martecito y la Gran Ranger. ¿Qué tal, tío? Espectacular. Salta la linda Jujuy. Hola. ¿Cómo anda? ¿Bien?